¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Inferno y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Inferno en su modo robot y aquí está simulando como si estuviera corriendo y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un camión de bomberos Mitsubishi Fuso bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo, el cual como yo ya dije es un camión de bomberos y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla en modo robot bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo y podemos ver que la escalera de su camión de bomberos es funcional bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá está apuntando con su arma y con su escalera de bomberos y bueno, y acá podemos verlo en fondo blanco ahí en modo robot y ahí podemos verlo, podemos ver la parte frontal de su caja, de su empaque y acá podemos ver la parte posterior de su empaque y acá podemos verlo también en fondo blanco en su modo vehículo y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao